Yo vi correr dos caballos en la hacienda El Barretal Uno venía de Palmías, venía seguro a ganar Porque sabían que el lucero en la tabla iba a quedar El lucero era famoso en la gavia y el sauzal Era caballo de estampa, ¡ah qué bonito animal! Apostaron sus fortunas todos los de Tepozan Pues lo iba a correr Juanita, la hija del caporán Los contra dios del lucero tenían formado su plan Era matar al caballo para ellos poder ganar A mitad de su carrera la vida le iba a costar Con cinco balas de Mauser lo iban a sacrificar Cuando entraron al carril el lucero dio pa' atrás El caballo presentía que algo malo iba a pasar Pues ya sentía en su pecho las balas del criminal Así partió decidido, su suerte no le importó Cuando iba a correr el lucero de Tepozan Lo hicieron cinco descargas que el animal recibió Lo había marcado el destino, pero eso no le impidió Con cuerpo y medio adelante a la meta rebasó Pa' que ganara Juanita la dama que lo corrió Gracias por ver el video